Amigos muy buenos días y bienvenidos a hay que decirlo aquí tempranito en la mañana con este su servidor Jorge Incerni. Les doy los buenos días a los amigos que nos sintonizan a través de TVA TV canal 8.1 en el aire a través de Radio Salud 1520 AM. Recuerde que sale de su casa, deja el televisor y continúe en el carro con nosotros a través de Radio Salud 1520 AM y a través del maravilloso mundo del internet. A todos los que nos sintonizan en Puerto Rico, en Estados Unidos, Centro y Suramérica y a los amigos de Europa. Saludo nuevamente a los amigos de Madrid, España que están con nosotros todos los días escuchando y viendo nuestro programa. Se lo agradecemos. Como de costumbre, estamos en Navidad. El ambiente está, se siente el fresquito en la mañana. Yo no sé usted, pero yo que salgo de mi casa bien tempranito, como a las cinco menos cuarto de la mañana más o menos. Ese fresquito está que yo digo, a veces yo pienso, Dios mío, si esa fuera la temperatura del país el año entero, sería bueno, pero por otro lado sería una desgracia porque no cabría la gente en Puerto Rico. Estaría todo el mundo viniendo hacia acá porque verdaderamente se siente bien, bien agradable. Como de costumbre, los martes me acompaña el hermano, amigo Eric Morales. Muy buenos días, Eric. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los amigos que nos sintonizan en esta mañana del día de hoy, que promete ser bien interesante como todas las mañanas aquí en su canal Tiva TV. En el día de hoy vamos a continuar desarrollando el tema que llevamos hablando ya varias semanas sobre la comunicación y la importancia de la comunicación y la estamos llevando a distintos niveles, al nivel profesional, al nivel personal, emocional, en las relaciones, hablar de la comunicación podemos estar toda la vida con un programa diario y ese es el propósito nuestro aquí, desarrollar esos temas para compartir con todos ustedes. Pero, antes que me lo escriban, Erick, la poesía de Jacobo. Precisamente hoy, amigos y amigo aquí, hermano Jorgito Incerni, hay un poema de Jacobo Morales que se titula Un problema de vida que trata específicamente de la comunicación, específicamente entre padres y hijos. Y hoy vamos a tener unos invitados aquí bien interesantes. Y dice así. En aquel hogar todo marchaba bien. Al padre lo habían ascendido de puesto en el trabajo. A la madre le quedaba muy bonito el nuevo color de pelo. La hija mayor se había graduado de escuela superior y el menor de los varones jugaba baloncesto. En aquel hogar se planeaban cosas en la intimidad, a la luz acogedora del televisor. Un viaje a Europa, una excursión, la compra de una póliza para asegurar la educación de los muchachos y la fiesta para celebrar el cumpleaños de la hija mayor. 17 años, susurró pensativo el padre. Si era ya el que jugaba con muñeca. Cuán deprisa marcha el tiempo en los hijos. El tiempo, desde su perspectiva, porque en su hija se había detenido todo. La sonrisa el furgor de su mirada limpia y hasta la vida. La niña de casi 17 años, graduada con buenas notas de escuela superior, estaba encinta. Con ojos angustiados, sobrecogida de terror, escudriñaba frente a un espejo cada ángulo, cada área, cada sector de su ligeramente recrecido vientrecito. Desoladamente lloraba escondida y con temblor en sus labios, labios de casi 17 años, repetía un hijo. Pensó en correr, en alejarse de todos, en permanecer quietecita y escondida en algún sitio. Pensó en el suicidio y en Dios, en las hermanitas de la caridad del colegio donde estudió, en sus amiguitas, en la playa, en sus pasadillas, en los días de compras y en su familia. Y cubriéndose el rostro con las manos, se dijo calladamente, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ¿qué he hecho yo? Se acercó a una de sus muñecas favoritas, la de Trap, que graciosamente descansaba sobre una mesita y de un manotazo la derribó. Luego se sentó en la cama, penetró con los ojos abiertos en la madrugada. Y al amanecer se decidió. Tenía que confesarlo todo. ¿Pero a quién? A un cura, a una amiga. Optó por contárselo a una tía, la más joven, la que tal vez entendería. Cuando llegó a la madre, la noticia, hubo histeria, gritos, iras, se maldijo a los Beatles, a los Hot Pans, a esas condenadas películas. La madre acusó a la hija de inmoral, de malagradecida, mientras ésta, como una palomita de alas rotas y sin cobijas, buscaba entre todos un gesto, un ademán, una mirada comprensiva. El padre, que había permanecido sentado, observando unas figuritas de cristal, se levantó con movimiento pausado y dijo, ¡basta ya! La madre ripostó insistiendo que era mandatorio hacer regresar al novio que cursaba estudios de universidad en los Estados Unidos. El padre repitió, ¡basta ya! Con los ojos fijos, esta vez en la tensión y la palidez de aquel rostro tan bonito, tan inocente, tan limpio. Se le acercó, la tomó las manos con infinito cariños y luego con ternura la abrazó. Su hija se sintió por primera vez en libertad de llorar abiertamente. Los brazos y el pecho de su padre eran un cerco de protección momentánea, contra miradas, ademanes, frases. Sin dejar de llorar, le preguntó, ¿verdad que no me vas a abandonar? Su padre le hubiera querido contestar con sus manos, con su corazón, pero se circuncribió a un sincero tibio, firme y profundo, ¡no! Interiormente desafió las instituciones que habían regido su vida, sus acciones, como la Casa de España, el Club de Leones, el que dirán, el vecindario, la opinión de la gente de prestigio y las personas mayores, y añadió, no te voy a negar que estoy sorprendido, pero de eso abandonar la niñita que más he querido. Aquí estoy y estaré contigo para afrontar cualquier situación. ¿No recuerdas cuando tú y yo le encontramos sitio a los tres gatitos que recogiste en la calle? ¿O cuando afrontamos el disgusto de tu madre tras de tú haberle gastado aquel frasco grande de perfume caro? ¿Acaso se te ha olvidado la solución que le buscamos a tu miedo de quedarte sola en la escuela o al temor de que las matitas que había sembrado se murieran? Siempre le hemos buscado solución a todo, a la incertidumbre, a la duda, a la tristeza, y un problema de vida siempre tiene solución. Dicho esto, la besó en la frente. Su hija sintió por primera vez un palpitar en el vientre y en algún lugar del mundo brotó una flor. Eso es comunicación, Jorge. Un problema de vida, como los muchos que enfrentamos en el día de hoy. Eso es una realidad bien grande. No sé, te pregunto, ¿verdad? Si tú alguna vez has tenido la oportunidad de poder estar envuelto en una situación de esta en que una hija ha salido embarazada o un hijo ha embarazado a una joven. No es mi caso en el seno de mi familia, pero sí de familiares. Y tengo ambos casos. Varón embarazó novia, el varón siendo de la familia. Y la nena embarazada por un varón, la nena siéndola de la familia. Y en ambos casos, no sé, por decisión de ellos, ¿verdad? A mí fue el que vinieron a decírmelo. Y no son familias, no directamente de mi familia. Y seleccionaron en tiempos distintos, ¿verdad? Bueno, fue a la misma vez venir donde mí. Queremos hablar contigo, tío. Yo, perfecto, pues, en el caso, pues, fue el varón. Bueno, mira, tío, que me ha sucedido esto y el resultado es que fulanita está encinta. Yo no sé cómo decirlo en casa. Me van a formar un revolú, no me van a entender. Y nosotros queremos, pues, echar para adelante, queremos tener el bebé. Vamos paso por paso, vamos paso por paso. Todo lo que quieras hacer, perfecto. Eso, vas a tener el tiempo, no de decirlo, de demostrarlo. Pues decirlo es fácil. Tú me puedes hablar de que quieres construir un Disney. Perfecto, construyelo. Para cuando nosotros lo veamos, puede decir, tenía razón, quería hacerlo y lo logró. Ahora es cómo vas a trabajar la situación en la que tú te has puesto. Ahora tú tienes que saber que la reacción en tu casa no va a ser besos y aplausos. O sea, van a estar sorprendidos, yo no creo que te vayan a rechazar ni te vayan a echar hacia un lado por la situación, pero sí te van a exigir unas responsabilidades y son unas responsabilidades que son bien fuertes, bien fuertes. Las primeras palabras que hay, pues, tú te haces cargo, tú eres responsable, tú estás estudiando, tienes que trabajar, tú tienes que comprar esos pampers, tú tienes que mantener a ese niño, tú tienes que ayudar a esa joven durante el periodo de embarazo, tú tienes que casar, o sea, vas a oír un montón de cosas de momento que tú dices, espérate, espérate. Papá, son las consecuencias de los actos que se han llevado a cabo, los cuales tú tienes que enfrentar con un gran sentido de responsabilidad. Cualquiera de esas cosas que te van a plantear que tú rechaces van única y exclusivamente en contra tuya, de tu futura esposa y de tu hijo que viene en camino. La decisión es tuya. Ay, pero ¿cómo lo digo en casa? Yo te ayudo. Si tú quieres, vamos a hacerlo bien sencillo. Sencillo entre comillas, pues yo estaba hablando y decía, Dios mío, situación difícil, ¿verdad? Pero si viene donde uno busca un consejo, pues uno tiene que sacar el pecho, ¿no? Pero tampoco se lo voy a hacer engañarlo, diciendo, ay, no te preocupes, qué chévere. No, no, no. Tienes unas consecuencias bien grandes tu decisión cuando la tomaste de tener las relaciones con la llegada de ese bebé. Invita a tus papás. Yo los invito aquí a casa. Yo me siento con ellos aquí en la terraza, como estoy contigo. Y tú se lo dices, mi presencia. Ay, tío, pues eso me ayudaría, porque como yo estoy respetando y también andando y toda la cosa. Y yo, pues perfecto. Los llamó y vinieron. Y estoy sentado calladito, con cara de teléfono ocupado con mi sonrisa, ¿no? Yo, vamos a ver cómo sale esto, no tengo ni idea. Y eso lo comunica a los padres. La primera reacción fue mamá llorando. Pero no aportando nada, solamente llorando, ni aplauso, ni abucheo, como digo yo. Y yo decía, Dios mío, si diera algo. Y el papá rápido salió con todas las cosas que yo le había dicho, pero no de una manera para comunicarle lo que iba a suceder, sino aquello era una ametralladora. y ta, 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 todo lo que hiciste, ta, 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 ta. Y yo ahí intervengo y digo, mira, 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 aquí hay una realidad. Lo hecho, hecho está. No podemos hacer nada. Este, y tú tienes razón en todos los planteamientos que le estás haciendo. Tú eres el padre y yo estoy de acuerdo contigo, 100%. Yo diría, y siento exactamente lo mismo que tú. Pero, tú sabes una cosa, que el bebé ya está, la acción ya está, ¿cómo vamos a trabajar con eso positivamente? Ha recriminado un montón de acciones de él ahí. Muy bien hecho. Pero, ¿qué vamos a hacer el bebé? ¿Cómo vamos a proyectar eso al futuro? ¿Qué le vamos a exigir a él, qué tú le vas a exigir a él ahora mismo para que cumpla con lo que ha hecho? Pero de una manera positiva, porque el día que nazca ese bebé, tú vas a ser el abuelo más feliz del mundo. Gracias a ese acto de él. Que dentro de nueve meses o ocho meses, lo que faltaran, no vas a recordar el día de hoy. Pero lo que tú siembres el día de hoy, vas a ver el fruto dentro de ocho meses. Además de decirte, empezaron a llorar y todas las cosas, y tuve que dar allí terapia inventada por los gritos, como digo yo, porque yo soy psicólogo. Y seguimos hablando hasta que logré que hubiese una comunicación bien abierta de padre, madre e hijo, y llegaran a la conclusión de que, mira, hecho está, vamos a concentrarnos en ese bebé. Tú tienes que cumplir con unas responsabilidades a base de tus acciones. Y yo le dije, yo soy uno de los que voy a estar bien pendiente. En el momento que tú falles, yo soy el primero que voy a alzar la bandera, y te voy a llamar la atención. Y los padres le dicen, ahí lo tienen. O sea, no le falles a Jorge, no le falles. Y yo, no, no, yo no te voy a fallar. Entonces vamos hacia adelante. Oye, nació la bebé y la hemos celebrado como tú no tienes idea. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breve.